Saludos, buenas tardes, ¿cómo están mis fanáticos, los librosistas? ¿Qué es lo que hay? Señores, el motivo de este video que estoy haciendo es de que estoy viendo... Yo no me llevo de las redes, ustedes lo saben. Yo nunca he estado de que es de que es de que es de las redes, pero... Estoy viendo que están diciendo como que yo estoy contra de los barrios, contra de los barrios, de que de Lomina, Guachupita, pero señores, pero yo tengo que ser, yo tengo que ser el artista más palomo del mundo, donde yo me pegué por los barrios, donde sigo on fighting por los barrios, y donde los barrios son los que peguen el artista, y el barrio es que dice, si tú te vas a quedar, o te vas a quitar. Ahora bien, vi unos colegas que le tenía mucho respeto, principalmente al Chi. Chi, te tenía mucho respeto. Tú lo sabes, papi, que no soy de controversia, nunca lo he sido, ni lo seré. También Hacol, que a par de días atrás hablé bien de Hacol, de que es uno que me da nota en lo de Mbou, porque canta durísimo, igual que el Chi, que él tenía su respeto. Chi, tú sabes que, donde quiera que nosotros, vamos a suponer, donde quiera que uno se ve, Chi, que es lo que, como tú estás, estás metiendo manos, te veo duro, y tú lo sabes. El respeto lo perdiste. Te digo por qué. Tú sabes que yo soy un chamaquito siempre que estoy como bajo guardia, como tranquilo. No hago mucha almofra, no hago bulla. Las redes las dejo pasar, porque redes, redes, y todo el mundo comenta lo que quiera. Hacol, Hacol, tú sabes que tú me conoces a mí de hace mucho, antes de yo pegarme. Tú me conoces, tú sabes lo bacano que yo soy. Tú sabes lo bacano que yo soy. Perdiste, perdiste ese respeto. Aunque te tengo mucho cariño en el sistema, porque no es disque personal, pero el respeto musical lo perdieron. Te digo por qué. Ustedes saben que cuando yo me estaba pegando, Guachupita, los gemelos, fue uno de los barrios que más me apoyó con el botón que yo bajaba a pie para de todos los DJs. Y los miran y se digan, porque uno de los barrios que me hicieron gente fue Lomina, Villa Duarte, Villa Francica, Villa María, Herrera, Los Guandules, La Ciénaga. Gracias a todo su barrio, gracias a todo su barrio, hoy en día yo soy Lirocha. Hoy en día Lirocha, que era una fanática de normas, hoy en día Lirocha viaja, hoy en día Lirocha tiene dos pesos por todos los barrios. como vi que hicieron una parodia, yo no me molesté, solamente quise desahogarme porque pensaba, pensaba otra cosa de ustedes. Lo que hizo también Paquitín, Paquitín es un nuevo talento que mi equipo de trabajo le está aportando y le está donde la mano y mira lo que hizo. Y según así, le dije al equipo de trabajo mío, cuidado si se me debían, ayudalo. Sigan ayudándolo, no se desenfoquen. Te digo por qué, porque el chamaquito la tienen. El chamaquito ha pegado un baile, una vaina, que está duro. Y se está convirtiendo viral cada día más. Pero, perdió mucho respeto porque él sabe cómo yo lo traté. Cómo yo lo traté desde que Angel me lo dio a conocer. ¿Qué es lo que, maldito loco? Me veía en la discoteca de Lomina. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Pégate de ahí. Rompe. Bebe. Uh, me hacía el baile, me puso a mí hasta bailar. Me puso hasta bailar, ya tú sabes que me puso loco. Y se lo celebré porque es un chamaquito que tiene el hambre. Pero hoy en día perdían el respeto porque pensaba otra cosa. ¿Tú te lo saben qué? Donde me veía Lilocha, que lo que, que lo que, uh, y le hacía su amor, fraca, me importa a mí. Yo soy Stalin Paulino, fuera de Tarima, dentro de Tarima, Lilocha. Yo soy un ser humano que soy bacanísimo. Pero, como vi excepciones de que de quitándome quitándome los barrios, de que como, como echándome de que el mamá lo diqué. Lilocha está hablando de los barrios por hacer una controversia. Señores, por favor, pónganse a trabajar, Dios mío. Lo que yo dije fue, es de la mala palabra. Yo me puse la mala palabra. Que todo el mundo se está mentando la madre, donde yo no lo veo, yo no lo veo bien eso. Se miente a la madre, se dice un trozo de mala palabra, se aquerosean. Señores, por favor, tumben eso. Si usted va a hacer su controversia, hágalo bacanamente, lirical, con música, pero no por las redes, mientras no sea la magia, que eso yo no lo veo bien, diciendo mala palabra. Eso era todo. Y le dije, a los nuevos talentos que están comenzando y me están viendo, que no se lleven de las redes. Si fulano está diciendo mala palabra, no venga a decir mala palabra. Mejor pégate con un tema, pégate con un dico. Eso es lo único. Que no te quede en los barrios. Yo le dije, no se quede en los barrios. Como ya, me pegué aquí y ya. No, escala más. Ya, tú pegaste en el barrio. Ahora escala más grande. Ah, dico, bueno, dico que te pongan a ti en una sintonía que tú digas, guau, y yo estoy aquí. Que te nominen unos premios. Tú me entiendes? Eso fue lo que yo quise decirle. Pero, como ustedes son unos controversiales, que les gusta la controversia, entendían lo que ustedes quisieron. Dicé, que el hilo chat está hablando de los minas, que el hilo chat también.